Música Muy buenas a todos, soy ServalSanzi y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Blanco Bueno chicos, estamos en Pueblo Arenisca, ya hemos derrotado a Cintia, me he metido en el centro Pokémon sin querer Ya hemos derrotado a Cintia, ya hemos ido a las ruinas submarinas, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer por aquí Y hoy nos vamos a ir por la ruta de arriba Alguien nos dice ¿Te has visto el panel electrónico? Están dando una noticia de última hora sobre apariciones masivas de Pokémon, a ver qué nos dice Pueblo Aladrillo Sol, Ruta 13 Sol, Pueblo Arenisca Sol, vale Los turistas vienen a bañarse en verano a nuestras playas cristalinas En Pueblo Arenisca destacan sus... Si no me vas a decir dónde están los Pokémon, me voy O sea, me voy, hasta luego Hasta luego, vamos a ponernos el Zauri Mira, por aquí ya tenemos... Vale, está por la playa Me tendría que tirar un repelente, mira, un Tangela, vale Un Tangela está guay para cargarmelo con este Lanza Llamas Y perfecto Nivel 57 Bueno, por aquí, mientras que me vaya por fuera Tampoco es extremadamente necesario el repelente Abuelita Eh, va, te parece bastante fuerte ¿Te gustaría conocer a mi equipo Pokémon? Pues venga Marquesa Kuki Kuki Ahí tiene un Kriketot Bueno, ya sabéis que los combates estos los vamos a pasar rapidito Porque son muchos combates Y... Aunque están a buen nivel, son Pokémon bastante debiluchos Chaimeko Vamos a hacer Lanza Llamas Sincro Ruido Lanza Llamas Y para tu casita Vale Pues fuera Señor Combatamos con nuestros Pokémon Mientras admiramos el hermoso paisaje A ver, o combatimos o admiramos No podemos las dos cosas Farfetch Pues Lanza Llamas Pues Lanza Llamas de nuevo Vale Nivel 58 Perfecto Envía Granbull Cuidado con Granbull Cuidado con Granbull Que encima me intimida Le iba a hacer Demolición Ya solo le puedo hacer Lanza Llamas Ah, bueno, pero le quito la mitad de vida Golpe crítico Pues me cago en tu raza En tu raza de Bulldogs Vamos a tirarle Sí Me quedé sin más revivir, ¿no? Sí Pues venga, lo único revivir que me queda Por no ir a curar, más que nada Ya Vamos a acabar Yendo otra vez Para poder entrenarlo Pero bueno Y ya está Vale Derrotado El viejecito Niña, espérate Que a las niñas Me voy a poner A Miguel Para que suba también a nivel 60 Nuestros Pokémon forman un equipo imbatible Cuando nos juntamos somos invencibles Y siempre ganamos Vale Plasel y Mainum Me encantaría poderle hacerle un terremoto Si tuviera protección aquí Aunque si hago excavar Y hago avalancha Perfecto Agilidad Vale Por lo menos al otro no me van a atacar Que es lo que me interesa Maquina todo lo que tú quieras Que te hago avalancha Vale Uno muere Y el otro también Perfecto Pues subo a nivel 60 Y han perdido las gemelitas Vale Aquí tenemos corte Ya que vengo con corte Pues por lo menos lo uso Electrizador Para evolucionar A Electabuzz En Electivire Vale A ver Antes de tirarnos por arriba Vamos a ver la parte de aquí De la playa De abajo Etú enséñame lo fuerte Que es tu equipo Pokémon A ver Con Simisear Para un pescador Pues Como que no es muy buena idea La verdad Vamos a enviar a Starlax Y vamos a hacerle Hoja aguda Fue el pescador Hostillery Vale Hostillery Otra hoja aguda Y para tu casita Un golpe crítico de más Perfecto Pescador Libby Eh Porque ha caído del cielo La carta que había enviado Eh Vale Por aquí Es que tenemos Varias cosillas Eh Espérate Vamos a hacerlo Siguiendo Un mínimo orden Porque es que esto También es Un poco enorme Allí vamos a tener Objeto Pero también tenemos Uno por aquí Que es el que habíamos Visto de De antes Vale Está aquí Polvo estelar No El que habíamos visto Más bien Era este Polvo estelar ¿Hay algo más? Sí Aquí Aquí Una perla Vale Y tenemos un Karateka Disfruto Caminando Por la arena De la playa ¿No te parece Una sentación De la más placentera? Bueno Sí Está bien Un shock Me va a matar ¿Verdad? Vamos a hacer Excavar A bocajarro Me va a reventar Pero vamos Bien reventado Ahí lo tienes Vale Vamos a ir con este Y vamos a hacerle Un psíquico Aguante No Está feo Está feo Ah El casco dentado Lo ha matado ¿Verdad? Y Hidmonly Shop Y Hidmonly El original Versus la copia Barata Por fuera Para tu casa Me gusta Me gusta caminar Por la playa Y ir dejando Huellas Por aquí Era lo del principio Vale Aunque podría ir a curar La verdad Que me han dejado Un poquito en la mierda Aquí a Pueblo Arenisca Ya que estamos Aquí al lado Si vengo corriendo Pues llegamos rápido Cúrame Cúrame a los Pokémon Cúramelos a todos Pim, pim, piri, pim Vale Perfecto Pues Fuera Y Vamos a volver A donde estábamos Que tenemos los de la zona del sur Es que está Eh No Lo tenía puesto Me quería montar la bici Esta ruta Es bastante Grandecita La verdad Porque Está dividida en varias partes Es decir Por aquí A ver Me voy a tirar por aquí Me voy a subir El más repeller Aquí Vale Izauri Vale Aquí es que Esto me parece que era Un MT Puede ser Psíquico O algo de eso Sí, psíquico Me sonaba Me sonaba Vale Entonces esta parte Si que la podemos ver Del todo Vale Perfecto Entonces Que nos falta Ver esto Aunque a ver Antes de meternos Por el islote Por aquí No va a haber nada ¿No? No Vale Entonces vamos a ver esto Que por aquí Tenemos un caramelo raro ¿Vale? Aquí salen Pokémon Están a A un nivel Elevado Pero vamos Vamos a subir Al 59 Con esto No Con el siguiente Vale Un combate doble Por aquí Dos Golbat Pues mira Me viene Incluso tener a este Porque hago Avalanchado Y uno Se va A la mierda Perfecto Subimos A nivel 59 Y Le vamos a hacer También Lanzallamas Y fuerza Con esto Es suficiente Perfecto A ver Nada Aquí Los Pokémon Es el problema Que no salen Los Pokémon Aquí Detección ¿Vale? Falla la detección Otra vez Demolición Y demolición Perfecto Un más revivir ¿Vale? De todo lo que gastamos Contra Cintia Y por aquí parece que ya No hay nada más ¿Vale? Me voy a salir de la zona De hierba Después de cargarme Este Drifling Bola sombra Cuidado Vale Mátalo No Y me hace otra bola sombra Cuidado 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 que me deja En la mierda Vale En la mierda Tenemos ahí Un pescadorcillo ¿Tú luchabas desde aquí? Sí Parece una persona Que confía en sí misma Fibas A ver Fibas Yo diría que De un excavar A lo mejor puede morir ¿No? Sí Vale Perfecto Kingler Kingler Ya no Pero lo vamos a dejar Porque va a subir Al nivel 60 ahora Con este cambio Sube al nivel 60 Salmuera Vale No quita nada Oja aguda Y muerto Y muerto Nivel 61 Para Starlax Y 60 Para Eric Y va a enviar a Remoraid Que bueno Lo vamos a dejar a este Y le vamos a hacer Oja aguda Y para su casita El truco de la pesca Buscar un tesoro Buscar un tesoro Es muy divertido A veces encuentras cosas Enterradas en la arena Pero te voy a Pero como es algo que ya tenía Te lo voy a regalar a ti Un hueso grueso ¿Vale? Para potenciar los ataques de Maruwak Mañana volveré a por más tesuros Seguro que Bueno Este nos da cosillas todos los días Nos quiere tener comprados Vale Por aquí A ver Me voy a tener que tirar El repelente Que está aquí ahora ¿Vale? Y el Zahori Está de la parte de allá ¿No? Vale Vamos a ver si por aquí hay algo Que tenemos una playita aquí Y por aquí hay algo Aquí Vale Una sarta de perlas Traducido en mucho dinero Y una casa abandonada Esta es una de las tablas Que encontré en el mar Usando buceo Pero no sé qué hacer con ellas Tabla linfa ¿Vale? Y aún tengo otra Llévatela también Tabla draco Se dice que hay un templo sumergido En el mar Puede que estas tablas Fueran un tesoro de ese templo Pues sí El templo Arceus Vale Y por aquí No hay nada más ¿No? Vale Pues venga Vamos a venir por aquí Vamos a entrar en la casa Te voy a decir el nombre De los Pokémon A los que enseñamos Movimiento Vale Esto es lo que te mete El El aqua No ¿Cómo se llama? Hidrocañón Anillo ignio Y planta feroz Vale No No te lo voy a enseñar Uno es la que te lo dice Y otro es el que te lo enseña Vale Muy bien Muy bien por vosotros Parecitas de ancianos Ahí no lo puedo llegar Toda esta parte de abajo Ya la hemos visto Ah y esta era una entrenadora Una mujer sola en la playa Sosteniendo una sombrilla ¿Quieres hacerme compañía? Uuuuh Uuuuh Esta quiere Tema Esta quiere lío Esto está claro Vale Seeking Es que no me lo voy a poder cargar Con este La verdad Vamos Está claro Que esta quiere lío Hoja aguda Y fuera Y Golding Golding a lo mejor Con un poco de suerte No creo La verdad Que muera de un excavar Mega cuerno puedo Vale Lo puedo sobrevivir Pero va a ser que no Acrobata Y para tu casa Vale Pues listo ¿El pescador este luché? No Uy Tiene seis No me dejo Es que va a ser el típico De los seis Magikarp Tío Venga Uno Dos ¿Quién tiene Magikarp A nivel 60 tío? Evoluciónalo 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 Es que no se pueden tener Magikarp A nivel 60 Es el típico tonto De los seis Magikarp Es que está en todos los putos juegos Venga Jalas Para tu casa Si hubieras evolucionado Alguno Tío En todos los malditos juegos Está El problema es estar la caña O en sí mismo Bueno Sí Es malísimo Colega Que me das hasta asco Vale Hay un objeto Aquí Una escama corazón Vale Las que suelen estar a las piedras Y eso son escamas Corazones Vale Llegamos hasta aquí Ha caído una carta del cielo Espera Que por aquí tenemos También Un pasillo Vale Tenemos Una escama bella Que ya teníamos una Ah bueno Y por aquí es por donde se va Podemos Meter esto aquí Para poder volver Y por aquí podemos ir Al Al bosque helado Vale Eso lo vamos a dejar De momento Vamos a seguir Por nuestro camino Que es lo que nos interesa Hacer por aquí Por aquí abajo Venga Hacemos surf Por lo menos Hemos puesto ya eso bien Vale Por aquí Por lo del puente También tenemos que subir Soy un pescador excepcional A ver si es verdad Mientras que no tengas A seis mágicas Ya eres mejor Que tu compañero De al lado ¿Sabes? Venga Tentacul Quillfish Este se centra En el venenito Así que Terremoto para todos Y Tentacul El perfecto Hasta luego Colega Mio el 61 Y listo Vale Por aquí Bueno espérate Antes de venirme por aquí Un suelo Antes de venirme por aquí Por esta parte Hay algo más No Pues venga Nos venimos por arriba Y bueno Aquí tenemos otro entrenador Para 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 ¿Cómo? ¿Me estás retando? Muy bien Espero que sea fuerte Pues ahora lo compruebas Nincada No me digas Que esperas Que sea fuerte Y después me sacas Un Nincada Tío Encima retrocede Con un avalancha De nada Mothim Que este muere de un golpe Perfecto Y me tapo Y se hace fortaleza Que feo Avalancha De nada Te ha servido la fortaleza Parece que Este wing Ha perdido Tres envíos En la ruta 13 Me gustaría Poder ayudarle Bueno A lo mejor Si vamos Ahora A hablar con ellos Otra vez Nos dan las cartas Que ha ido tirando No me acuerdo La verdad Creo que esto No lo he hecho En mi vida Venga Catángela Y fuera Joder Es que Es paso Que das Paso Que sale un Pokémon Me cago En vuestra raza El arte Que yo cultivo Es una mezcla De sentimientos Y la belleza De los combates También es una mezcla De ambos factores Artista Iván Envía a Camerou Vale Camerou me viene bien Para hacerle Un bonito terremoto Que es el último Que me queda Nivel 62 Que aprender fisuras Pues va a ser que no Ah y ya está Solo tiene que ser Que se ha podido Vender su fuerza Vale Tenemos una garra afilada Objetos evolutivos También Y una de las cartas Envío 2 Vale Pues supongo Que ahora tendremos Que ir A recoger Todo lo demás Vale A ver Vamos a tirarnos Un repelente Por aquí Vamos a ponernos El Zauri De nuevo Cortamos Y un Ethermax Vale Y tenemos Esta entrenadora Que es la última Antes de la roca Esa que está ahí arriba Que es la que hemos puesto antes Está de viaje ¿No? ¿Quieres que nos divirtamos Un rato? Si Jeje Jeje Bueno Buniri Vamos a hacerle Garra metal Se ha suicidado Se ha hecho La automunición Ponga Garra metal Ahí me sube El ataque Vale A él también Le sube el ataque Pero yo soy más rápido Y Snubbull Vale Pues otro Garra metal Si fuera Yada Pues sería súper efectivo Pero como no Vale Entonces vamos a ir a hablar Con los dos Que nos había dicho Que había caído Una carta del cielo A ver si nos la dan Carta del cielo Carta del cielo Ah un envío Del Wingle Si vale Me la da Envío uno Y la otra era La del parasol Con esta no Que es la que luchamos Con esta Porque ha caído del cielo Una carta que me ha enviado Ah o sea que se la ha caído Al Wingle Toma désela Vale Pues ya tenemos Los tres envíos Vamos a devolvérsela Vamos a montarnos La bici Y vamos a devolverle Los envíos Al Wingle Ay que bien Eso es un envío No déjame ver Wingle Lo he encontrado todos Ha ayudado mucho A Wingle 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 Y se marchó Wingle Está contando Que ha echado a volar Oh se le ha caído algo MT Ida y vuelta Perfecto Pues estaría No podemos venir Por aquí arriba Que bueno No me he tirado Repelente Pero me da igual Me puedo cargar a este De una avalancha fácil Un paso Un Pokémon Es que no falla Un maldito paso Un maldito Pokémon Vale Es que tío Había nada más que un cacho de hierba Había nada más que un maldito cacho de hierba Pues bueno Estamos Aquí hay Espérate que me baje de la bici Un más repeller Vale Mi Pokémon se escapa para jugar siempre que quiere Aquí hay un objeto Un elixir Vale Ahora hablo con la gente Bueno me parece que en esta ciudad Tampoco hubiera así Nada interesante Tenemos allí lo del boquete ese Oye ¿Te gustaría escuchar las viejas leyendas del pueblo ladrillo? Aunque te aviso Al ser una bolita Mis historias tienden a ser muy largas Venga En la parte de atrás del pueblo Hay un gran boquete Se dice que se formó con el impacto De un gran meteorito Hace mucho 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 tiempo Además se cuenta que en su interior Se escondió un temible monstruo Que en las noches de aire frío Aparecía en los alrededores del pueblo Para devorar a la gente y a sus Pokémon Es por eso Que el pueblo estaba rodeado por una muralla Para que el monstruo no pudiese entrar Además al caer el sol Está prohibido salir Y la gente se encerraba en sus casas Siempre obedeciendo las reglas del pueblo Bueno Es solo una vieja leyenda Y ya nadie se la cree Aunque nunca se sabe Claro Incluso hoy en día Al llegar la noche Los habitantes del pueblo Se vuelven a sus casas Qué raro ¿Verdad? Para ser una antigua leyenda Hombre Raro no Supongo que la gente Tendrá que ir a dormir ¿No? Para ser una leyenda tan antigua O una vieja tradición Incluso hoy en día Exerce una fuerte influencia Sobre la gente del pueblo Habrá que tener cuidado Y en esta casa Supongo que será la casa De la viejecita Vale Vamos a salir por aquí Por aquí arriba ¿Qué hay? Aparte de un chinchino Bueno Tenemos eso por ahí Por aquí ¿Por aquí qué hay? A mi abuela le encanta Contar leyendas antiguas Y estas tienden a ser muy largas Porque como además Enlaza unas con otras Pues este es el El nieto de la tía Ahí está Vale Vamos a entrar en el centro Pokémon Y vamos a curar Dame unos segunditos Gracias por esperar Venga Gracias Hasta luego ¿Sabéis qué son las gracideas? Desde hace mucho tiempo En la región de Sino Se tiende Se tiene por costumbre Regalar un ramo de gracideas Cuando se quiere transmitir Lo agradecido Que está uno Bueno Si tenemos a Saimin Pues conseguimos la gracidea Y lo Lo metemos en su forma Voladora Se dice que al hacerse de noche Un monstruo sale del gran agujero Así que hay que volverse a casa Y estar en silencio A lo largo de la ruta 13 Hay un auténtico paraíso Para los armantes de la pesca Hasta la caña Tiembla de emoción Al oírme mencionarlo ¿O seré yo? Yo creo que eres tú Que eres retrasado Venga Vamos a hablar ya con todo el mundo Mis Pokémon se escapan Vale Con este ya había hablado Vamos a entrar en esta casa Vale No hay nada Esta casa ya es más grandecita Tampoco hay nada Y no se puede subir A la palantada De arriba Desde que me decían Aquí no tengo nada que hacer No hay nadie en la calle Cuando se hace de noche Es la tranquilidad En estado puro Mira Tiene ahí un balcón Como para salir a la piscina Pero después no se puede ir Bueno Esa es la casa de la viejecita Que ya habíamos estado Damos la vuelta por aquí Que ya habíamos estado Pero esa casa No creo que se pueda entrar por aquí ¿No? No Vale ¿Qué más? Por aquí Con ese ya hemos entrado Vale Esta parte ya está lista Se dice que al hacerse de noche Vale Ese ya habíamos hablado también Este pueblo ladrillo Es un pueblo donde Siempre se siguen las reglas Desde por la mañana Hasta por la noche Como pasamos el día bajo la luz del sol Al llegar a la noche Dormimos como bebés En este mundo Hay muchísimas personas Y cada una Con unas ideas Y formas de pensar Totalmente distintas Pues sí En eso se Se basa la trama del juego Vale Pues aquí nada Vamos a entrar en esta Está vacía Están vacías La mayoría de las casas Pues bueno No ve Ya os lo digo Que es que Aquí había poquito que hacer Vale Vamos a luchar aquí Aunque se me queda Un poquito más largo Este vídeo Voy a terminar Ya de ver esta ruta Porque es que es la última ruta Que me queda Y tampoco voy a hacer Un vídeo Nada más que para La ruta Que me queda Aunque esté lloviendo Yo creo que con un lanzallamas Sí Muere ¿Qué es eso? O sea Para un vídeo Como que no ¿Sabéis? Lanzallamas Me hace atracción Pero yo confío En que vas a atacar ¿Verdad? No Y me hace psíquico Qué raro No un gormodan Azote Que ataque Es con lanzallamas Gracias Y subimos A nivel 61 Vale ¿Qué es eso? Simplemente queda Esto ruta Y no es plan De De No acabarla En este capítulo Porque ¿Para qué? ¿Para qué más? Porque después ya Nos vamos a centrar En la historia del Pokéin Porque es que no hemos hecho Nada del Pokéin todavía Eh, tú entrenas Pokémon Venga Lo llevas a la guardería Pues entreno Vale Macujita Vamos a hacer excavar Excavas Vale Cuerpo pesado Que no me quita mucho Un demolición Yo creo que es suficiente Bueno Eh Vamos a hacerle corte Y fuera Riolu Un Riolu Por lo mismo Excavas Maquina Y excava De nuevo Y golpe crítico Perfecto Y tirogue Sorpresa Mira Al tirogue Que tiene Muy poquita defensa Yo creo que Con un demolición A lo mejor Es hasta suficiente No Vamos a ver Tiene más o menos La misma potencia 5 menos Nada más Venga Me das una valla Valla Cidra Vale Eh Sí, sí Lo de la sorpresita En forma de huevo Vale Teníamos por aquí Una miniseta Vale Pues un audino Sí Pues no lo había ni visto Mira Si se lo cargase este Estaría el pelo Tiene valla Aranja Onda simple Vale Perfecto Ahí, ahí Que me dé experiencia Con el huevo suerte Por lo menos 4.000 Vale Perfecto Revivir Y por aquí Creo que había No, por ahí No se puede entrar Vale Por aquí Por donde está Aquí Una seta grande Vale Por aquí va a haber Un montón de objetos La verdad Ocultos Este va a estar aquí Otra miniseta Vale Dos minisetas Y una seta grande Suele ser igual En todos lados Aquí tenemos Energibola Vale Vamos a luchar con este Hasta ahora he estado Investigando los Pokémon aquí Y tienes un Weedle Vale Pues Weedle Le vamos a hacer Lanzallamas Aunque esté lloviendo Vidril Vidril a lo mejor Si resiste Hoy lanzallamas Lloviendo Si Se hace agilidad Cuidado que me va a atacar antes Buena baza Sobrevive Vale Y supongo que tendrá Kakuna Que Kakuna Si que moriría Si Tiene los 3 Vale Pues lanzallamas Y mueres ¿A que sí? Sí Perfecto Por aquí Seguimos teniendo Más objetos ¿Por dónde está? Aquí Otra miniseta Vale Me quedas tú Me gusta mucho Recorrer campos Tan bellos Quería Pokémon Con un Shuppet En verdad Este le queda Ya poquito Venga Fuera No Fuera no Super La rabia Hostia Es que solo le puedo hacer Le voy a hacer lanzallamas Ya está Fampi Pues excavar Excavar Va Este ya no Vale Bueno por lo menos Me he cargado uno Vamos a ir con Toad Vamos a hacer Acróbata Snorun Que le vamos a hacer Acróbata Los que a Pokémon Estos suelen tener Pokémon de primera evolución Así que no está mal Golpe no Skitty Y debiluchos Fuera también Cacnea Acróbata Fuera Y ya está Vale Y me das otra Vallacidra Igual que tu compañero Me parece Correcto Pero aquí no hay nada Aquí tenemos Unas gemelillas Venga gemelas Siempre se puede Liberar un buen combate En mitad de una excursión Subas y subat Pues Miguel y Sergio Que te vas a llevar Una avalancha El sur Aquí ya hacía daño A los tres Sí Pues cascada Mismo Vale Y han retrocedido Los dos Chaval Han retrocedido Los dos Pues perfecto Fuerza Y cascada Pues ya estaría Muy fácil Vencer los dos Subat Con esa ya habíamos luchado Hemos dicho Creo, ¿no? Con esa habíamos luchado ¿No? Creo que sí Que era la primera Del todo Y otro Pokémon Madre mía Que pesados sois Tíos Un Pincil A lo mejor Me puede dar Bastante de eso Bastante experiencia Se suicida además Bueno Está bien Sí Con esta habíamos luchado Vale Pues fuera de por aquí Vamos a tirarnos Por el camino de abajo Que tenemos Un cura total Y por aquí arriba No había camino ¿No? O sea que ya solo Nos queda esto Y como digo Pues hemos terminado Mi abuelo Me va a dar un Pokémon De los que ha atrapado Pienso hacerme amiga de él Y algún día Recorreré Tesellia No sé por qué Debería entregarle primero A mi nieta Que Pokémon Y bueno Aquí estamos en Ciudad Caolín Ah no Este es el puente Primero Primero teníamos el puente Es verdad Famoso por su sándwich ¿Ya? Los platos de vallas Requieren mucha concentración La papelera está vacía Mi Pokémon come tanto como yo Estoy tan feliz De comer junto a mi Pokémon Se puede comer los Pokémon ¿Vale? ¿Tú qué me dices? Te doy la bienvenida Gracias por hacer reserva Para un combate Venga Un combi Avalancha Y fuera Ursharín Terremoto Y... No fuera Vale Pero hace descanso Se va a echar la siestecilla Terremoto Y fuerza Vale Ahora sí Nivel 63 Y fuera Guau Eres de lo que no hay ¿Por qué no me echas una mano con el restaurante? Me gustaría que trabajar para mí como camarero Venga Bueno Antes de nada Ya sabéis que consiste el trabajo ¿No? Sí Venga Confío en ti ¿Pero qué tengo que hacer? Quiero un sándwich De vaya melos Pica Que hambre A mi Pokémon A mí nos apetece uno de vaya melos Vale Dos de vaya melos Ah Toma nota a todos Eh Vaya Tania Eh Vaya kakik O sea Dos de melos Uno de atania Y uno de kakik Eh Pedido con melos Con melos Con atania Y con kakik Venga Prepáraselos Listo Aquí tienes Venga Toma Para ti Eh Sí Ah Qué bueno Mi Pokémon está encantado Sí Qué bien Para ti El de vaya Tania Ñam Ñam Y el de vaya kakik Ñam Ñam Buenísimo Este es mi preferido del día Vale Oye una cosita Nunca había visto trabajar alguien también como lo haces tú Todos mis clientes están satisfechos Aquí tienes tu recompensa Nos da una vaya siluela Increíble Creo que hemos terminado O sea Tanto esfuerzo para Una vaya siluela ¿Sabes? Bueno Por aquí Espera Por aquí no No hay nada Vale Está por ahí arriba Vamos a ver Las casillas de por aquí Anda tu equipo Está cansado Venga Recupera Otra casa por aquí Me dirijo a un nuevo mundo Mi patrón estará a mi lado Así que estoy tranquila Nos hemos criado en este puente Muchas gracias por todo Puente Villa Hasta la próxima Uy se va Y deja aquí a sus patras Oye espérame Ojalá Casa gratis Hey que tal Soy miembro y creador del club caña Como su nombre bien indica Somos la caña Te apetece formar parte Venga si Sin más preámbulos Te voy a inscribir Un finion Vale Que le traigo un finion Pues espérate sentado Colega Espérate sentado Porque ahora vengo He sido capaz de cruzar Todos los puentes de Teselia Pues sí Para mí este es el último también Eso sí Voy a tirarme primero Por la parte de abajo A ver No quiero que se me haga muy larga Pero se me está haciendo Pero es que quiero terminar ya Últimamente me divierto muchísimo Pasando por debajo del puente Estoy realizando investigaciones Pero también hay que relajarse Vale Con Amungus Pues toma Amungus Vaya hombre Defensa especial X Ah pero aún así Muere con un golpe crítico Ah que pringa Eikans Intimida Intimida todo lo que tú quieras Lanza llamas Y Grimmer Lanza llamas Y adiós No Adiós no Vamos que me da igual Mira que te hayas hecho Defensa ácida Ah no Por hacerme el chulo Vale pero por ser suicida El solo Easy Viper Lanza llamas Bueno cuidado Que sí que me ha hecho Lo del legado A ver si me lo cargo Vale Lo quemamos Mudar Pues menos mal que lo hemos quemado Ahí si no nos hubiera reventado Vale Ahora ya sí Pasamos por debajo del puente Ué está guay Y tengo aquí Al cantarín este Jerónimo Pi 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 Nos vamos a bajar de la bici Que está tocando la armónica aquí El compañero Jerónimo A ver esto Va a estar por ahí arriba Un Zangus Escapamos Y tenemos Un restaurar todo Está guapísima Cuando te acercas A un personaje Y se pone a cantar Con el instrumento Bueno Vamos a usar Más repelente Aquí tenemos Un calcio Y nos vamos a poner aquí Con surf Llegamos a esta parte Del puente Cantalicio El mundo De la canción Lo es todo para mí En esta vida Te apetece escuchar la voz Venga sí Hostia Que se pone a cantar Hostia Que guapo Y aquí tenemos Restos Hostia El tío Que se pone a cantar Aquí el colega Venga Uff Esta tiene seis Madre que la parió Venga Pues lanzallamas Excavar Nosepass Demolición Y otro Demolición Nivel 64 Vale Doduo Que le hacemos Unas lanzallamas El extrae Que le hacemos Otras lanzallamas Y puchena Que le hacemos Otras lanzallamas Bueno cuidado Que este nos ha He hecho el golpe bajo La madre que lo parió Vamos a entrar Un poquito De serio Que se le están Acercando mucho Los demás Vale El otro Sigue cantando Vale Por aquí está Lo de Bueno aquí hay otro Cantarín de estos Este con la guitarra Te gusta como toco ¿A que si? ¿O es que acaso Me vas a decir Que no te ha llegado Al alma Por el día tomo el sol Y por la noche Tomo la luna Noto como la naturaleza Llega a mi cuerpo Con sus rayos Pues ya está Todo tocando Todo el pueblo Aquí Y bueno Nos faltaría Solamente Pasar el puente Que con este Ya hablamos ¿No? He sido capaz De cruzar Todos los puentes Este es el más corto En verdad La 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 Hostia Ten cuidado Que este te hace También Los Los efectos En el valle Se encuentra La ruta 12 Es muy regular Los pokémons Que se preparan Para el traslón Suelen entrenar ahí Que recuerdos Me trae El pokéflón Es una competición Muy popular En Yoto Mi tierra natal La verdad Es que cuando Te tomas un refresco En el puente Te sabe hasta mejor ¿Verdad? A crocoros También le encanta ¿Cómo se llamaba El estilo Este? Ah Es que Me sale No es que no me acuerdo Como se llama Me encanta El sanguispilla Así que me mudé aquí Para comerlo diario Madre mía La verdad es que Este puente es muy viejo Pero gracias a que El abuelito de al lado Se ocupa de su mantenimiento Está como nuevo ¿Verdad? Pues sí Venga Y venimos aquí Jeje El puente es más bonito ¿Verdad? Pero se trata De un viejo puente Que se construyó En tiempos de Mi tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Por eso mismo se ponchó en construir las casas sobre el puente donde estarían a salvo de las riadas Mi abuelito es el cantero de la puebla Villa Vale, y ahora ya sí que sí, hemos terminado Porque esto ya... Los Pokémon adoran el Sandwich Villa Esto ya sí va a ser ciudad, caolín Madre mía, pero todavía no hemos terminado Nevada Avalancha, sé que yo lo que quiero es terminar ya Que no quería que se me hiciera demasiado largo Pero lo estamos haciendo demasiado largo Vale, aquí tenemos lo de las cataratas Vamos a entrar aquí en esta Yuhu, está lleno de nada, no es genial Madre mía, la drogaina Venga, con esta Rápidas Vamos a hacer terremoto Mantiene Le vamos a hacer avalancha Y fuerza Y casturne A este le vamos a hacer fuerza directamente Un brazo pincho Y otra vez fuerza Vale Pues debilitado Y nivel 64 Vale, y me das una valla ¿Qué más tenemos por aquí? Un montañero Hostia, me habla ahí raro Crogon Venga Terremoto Terremoto Y fuerita Vale Vale, y esto ya sí es ciudad, caolín ¿No? Vale, sí Oye, por ahí había objetos Espérate Ya lo cojo Ti, ti, ti Ti, ti, ti No, aquí no está Está aquí Vale Pues eso, que ya sí hemos dado la vuelta A ciudad, caolín No me acordaba de lo del puente, villa La verdad Pensaba que del otro se pasaba directamente hasta aquí Que por cierto, tú que me decías Pokémon, entrada de web, memory Vale, muy bien Enhorabuena por ti Venga, pues vamos a terminar esta rutilla Aunque ya se nos ha quedado bastante largo Ya por eso, ya vamos a terminarla Y la dejamos hecha ya Vale, una hiper poti Y por aquí Hay una por aquí arriba No, pero está arriba, está arriba, está arriba Vale, vamos a ir primero para abajo Por aquí Con esta cascada Pum, pum, pum Tenemos aquí A este entrenador ranger De la fuerza de la catarata Richie, que nos envía Diugon Pues a Richie le vamos a hacer una avalancha Retrocede Perfecto Oh Y fallamos Vamos a ir con Sergio Y con Mega Cuerno Y evita otra vez el ataque Mega Cuerno, dije Vale Pinsir Rompemolde Surf Surf, surf, surf Cascada Cascada, cascada, cascada Cuidado con la fuerza bruta Que se ha hecho danza espada Vale Y Pelipper Uf Pelipper tampoco Te creas que le voy a poder hacer mucho, eh Vale, le quitamos mitad de vida Vendaval me mata Me mata Pues este Y avalancha Vaya, hombre Tenía que haber hecho acrobata Madre que lo parió La madre que lo parió Se está viniendo arriba el Pelipper, eh Se está viniendo muy arriba el Pelipper Me cago en su Hacho, tío Me va a reventar aquí este Ay La que me ha dado, eh Venga, vale Sí, muy bien Te has quedado gusto, hijo Encima aquí me sale combate doble Un Babriari contra un Amungush Vamos a hacerle psíquico Vamos a hacerle Tijera X Pues a tomar por culo La verdad Te vas a ir un poquito a la mierda Vamos a intentar huir Vale, caída libre Pumba Hasta luego Escapaste sin problema Vale Como que me voy a tirar el repelente, ¿sabes? Que no tengo ganas de que me maten Venga, protector Vale Y venga Que ya solo nos queda la parte de arriba Quiero terminar ya Que llevamos 45 minutos Os quejaréis hoy de vídeo largo, eh Vaya, hombre Y voy a hacer surf justo Vale ¿A dónde está este? Es un whistle Vale, está al nivel 45 nada más O sea que me va a dejar huir fácilmente Pues no Que me dejes huir Vale Vale Vale, y tenemos Un objeto por aquí MT50 Sofoco Y por aquí Tenemos el objeto Que va a estar aquí Vale Un más revivir Ahora ya sí Terminado Madre mía Nos ha costado, eh Yo pensando ahí que Habíamos terminado ya Pero ya hemos visto Todas las Localizaciones De De Teselia Así que bueno Me voy a volar A Pueblo Terracota Sí, a Pueblo Terracota Y en el siguiente Ya sí vamos a empezar Con la parte del postgame Es decir La parte del postgame ¿Cuál es? Arrestar a los 6 sabios Son 7 Ya sabéis Los 7 sabios Pero Getschis no está Entonces son Arrestar a los 6 sabios Tenemos Que capturar a los legendarios Evidentemente Y pasarnos la liga De nuevo Bueno Y sí que podemos ir a ver El El templo De De las ruinas desierto ¿Vale? Eso también Ahí hay un sabio Pero hay más cosas Aparte de eso Entonces bueno Eso ya lo iremos viendo Poquito a poco Pero lo importante ahora Es lo de los sabios Y los legendarios Así que Eso empezará A partir del siguiente capítulo Si que se nos ha hecho Un poquito más largo De la cuenta Visitar todas las localizaciones Pero bueno La hemos visitado a fondo Hemos conseguido Todos los objetos Hemos ganado a Cintia Que eso fue en el capítulo anterior Hemos hecho muchísimas cosas O sea Hemos rodeado Todos de Celia Y está Cremita Así que bueno chicos Pues yo espero Que os haya gustado Este capítulo Un poquito largo Pero sé que a muchos De vosotros os gustan Los capítulos largos Y hemos avanzado un montón Y hemos terminado de ver Todas las localizaciones Así que está genial Espero que os haya gustado Como digo Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Abajo tenéis el botón De suscribirse Para estar al tanto De todas mis novedades Que estoy viendo Que más del 70% De los que os veis Mis vídeos No estáis suscritos O sea Suscribiros Que no cuesta nada Es gratis Y a mí me ayudáis un montón Lo mismo que con el botón De unirse Que también está debajo Que os hacéis miembros Del canal Os otorgo una serie de ventajas Y a mí me ayudáis Una barbaridad Le podéis echar un vistacillo Si queréis Y bueno Pues por mi parte Yo creo que ya Está bien el capítulo por hoy Así que Hasta la próxima Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer Ser Balsam Él será un youtuber fiel Si te suscribes a él Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!